terminé de pasar esta parte de acá ahora me toca otra vez para subir por la parte de esta que parece una pletinilla cosiendo de igual modo que en el otro lado así igual hasta llegar acá arriba ya llegué acá arriba en el otro lado así que voy a rematarlo esconder la hebra aquí está ahora solamente me queda esconder este cachito y acá voy a rematar también el hilo como siempre lo voy a esconder por ahí lo voy a asegurar y lo voy a esconder entonces esto ya está listo de otras maneras quiero que observen que esto cuando empieza a hacer la pletinita que se mete para adentro pero que aquí hasta llegar acá de la parte de la media luna está hasta el extremo cosido de ahí recién empieza a venirse a secar para terminar así un poquito antes del filo ahí está ok entonces esta es la parte ya terminada del bolsillo y voy a ir para la caperuza entonces la pieza de la caperuza es esta parte de aquí y voy a empezar a explicarles cómo se hace entonces aquí voy a empezar a montar los puntos voy a montar los 50 puntos voy a usar una lana ahora de otro color para que se vea porque el otro color estaba muy oscuro así que ahora voy a empezar a usar este color para que vea mejor qué es lo que estoy haciendo con los aumentos y mejor hecho con las disminuciones porque solamente vamos a estar disminuyendo en todo el trayecto tengo aquí montados los puntos así que voy a empezar a tejer como siempre el mismo punto de la chalina entonces son dos derechos y dos revés toda la hilera dos derechos, dos revés y voy a hacer esto durante ocho hileras para hacer mi primera disminución y terminé aquí está dos revés dos derechos terminé y como les decía como hicimos en la bufanda todo va al contrario ahora sea que estos dos que están revés los voy a tejer al derecho uno y dos y los que están aquí al derecho los voy a tejer al revés y todo esto es igual que en la bufanda así que así voy a tejer ocho hileras ahorita estoy en la segunda hilera al igual que otros trabajos que yo he hecho me gusta siempre anotar porque me olvido así que ahorita yo estoy marcando que estoy en la hilera dos voy a ir marcando cada hilera para que a las ocho le haga la disminución hay aparatitos para marcar todos pero no me olvido también de aplastarlos y nada prefiero hacer mis marquitas y punto terminé la hilera siete aquí estoy contando tres, seis, siete y ahora me toca disminuir esta es la hilera ocho así que ahora aquí agarro dos juntos ya está puedo agarrarlos así o de cualquier otra manera porque igual esto va a estar en la costura en costado así que ni se va a ver o sea, puedo agarrarlos así como así como sea o también o sea está lo mismo o sea, estoy pasando un punto tejiendo un punto y estoy montando hasta acá ok he hecho una disminución simple bien entonces ahora voy a seguir tejiendo como lo encuentro o sea, tengo que hacer dos reveses aquí está y así voy a tejer ahora esta es la hilera ocho voy a hacer la hilera ocho entonces voy a tejer con esto aquí y empiezo otra vez la siguiente hilera voy a empezar a contar voy a terminar la hilera ocho para empezar otra vez mis ocho hileras para volver a hacer la disminución terminé la hilera ocho así que ahora voy a empezar con la hilera nueve así que voy a poner mi primer palito la hilera nueve y voy a empezar la hilera nueve como siempre tejiendo desde el primer punto y así toda la hilera ok como le toca y así voy a seguir tejiendo donde está hasta la hilera dieciséis donde tengo que volver a disminuir todavía no he llegado a la hilera dieciséis pero aquí estoy en el lado donde se disminuyó un punto quiero aclararles de todas maneras de que como se disminuyó un punto no se tienen ya dos acá sino solo uno tengan ese cuidado para que no disfiguren el punto que acuérdense que acá como solo tienen uno solo van a trabajar con un punto aquí está un punto derecho y de acá otra vez siguiendo el punto como es que no se descuiden de eso que hay momentos en que va a tener uno y hay momentos en que van a tener dos porque según se van a ir disminuyendo van a tener diferente posición para empezar estoy en la hilera quince me toca la hilera dieciséis donde me toca otra vez disminuir aquí estoy o sea que justo me va a tocar hacer la marca ya de de ver que voy a hacer la hilera de la disminución quiero decirles que si por A o B se les olvida apuntar en que hilera van y todo eso lo pueden contar de acá miren aquí está la disminución que se hizo anterior esa le pertenece a este bobito de acá entonces de aquí cuento dos, cuatro, seis y el octavo es justo el que tengo que hacer ya disminuyendo o sea que esa es la forma más o menos que se pueden dar cuenta observen bien aquí está la disminución y aquí está el bobito de aquí dos, cuatro, seis y ahorita el que voy a tejer va a ser justo la ocho que es donde se disminuye porque cada ocho hileras se va a disminuir entonces ahora voy a pasar este punto para bueno está en revés voy a pasar este punto para tejer el siguiente ya estoy tejiendo lo acá y agarro este de atrás y se lo monto entonces ya disminuí un punto más así que ahora sigo el punto como le toca los reveses reveses los reveses derecho o sea donde está el revés le hago derecho y donde hago donde te dejo el derecho le hago revés o sea seguimos el punto igual y entonces así vamos a seguir y esta es la forma en que se tiene que seguir disminuyendo hasta 19 centímetros entonces tiene que llegar a medir 19 centímetros todo este trayecto hasta el lugar donde van a empezar las disminuciones una cosa más por si acaso si a alguna le preocupa que no puede distinguir luego de haberlo disminuido le puede poner un alfiler cada vez que hace un imprede cada vez que hace una disminución puede marcar cada lugar para que sepa donde hizo las disminuciones por ejemplo aquí está la disminución pueden irlas marcando o sea que así no pierden el paso de donde les toca disminuir ok entonces yo voy a seguir tejiendo estos ya estoy ahora en la hilera 24 voy a tejer la hilera 24 o sea que con esto ya completo mis 8 otra vez y me toca disminuir así que aquí voy a agarrar los dos puntos juntos me tocaría revés así que los tejo dos puntos juntos revés y así voy a seguir disminuyendo y acá me toca seguir el punto como está estos están todos de reveses así que me toca hacer los derechos para seguir como está el punto ok entonces esta es la forma en que se va a seguir disminuyendo hasta que midan los 19 centímetros en en mi caso yo llegué a hacer 8 disminuciones o sea que disminuí 8 puntos en todo el trayecto hasta llegar a los 19 centímetros ya cuando llegue a los 19 centímetros vamos a seguir la otra clase de disminución lo que quiero comentarles de todas maneras es que para que sepan nosotros hemos empezado acá verdad este tamaño de acá aquí mide 28 centímetros a ver ya me olvidé lo acabo de medir y me olvidé ya aquí está sí mide 28 centímetros entonces si ustedes quieren hacerlo para más grande pueden aumentarle hasta 30 centímetros ahora yo aquí pues puse 50 y la el por el grosor de mi lana con esa cantidad quede bien pero eso depende del grosor de la lana de ustedes ahora la disminución yo he que disminuir 8 veces pero si ustedes sus puntos son más grandes de repente no van a necesitar disminuir 8 veces de repente les salen menos disminuciones para que alcancen los 19 centímetros que se tiene que llegar para empezar a disminuir para la parte de atrás de la cabeza entonces no se preocupen si no tienen las 8 disminuciones no se preocupen lo único importante es que vaya quedando esta inclinación nada más no importa si si tiene tiene más disminuciones o menos disminuciones no es importante solamente eso si cumplan cada 8 hileras un punto disminuir un punto eso es lo único que importa y este para que quede esta forma inclinada de todas maneras estoy entonces ya a los 19 centímetros casi 20 para empezar las disminuciones aquí voy a disminuir 4 y ahora si simultáneamente voy a disminuir 4 acá y voy a disminuir 1 acá esto va a ser en la parte de arriba de la cabeza que va un poco curvo y esta pues es la parte de abajo de la parte de atrás del cráneo de la cabeza ok entonces voy a empezar acá con disminuir 4 puntos ya lo voy a hacer con esto porque ya lo tengo listo para hacer aquí voy a pasar un punto tejer el siguiente no necesito marcar esquina por eso ya no lo tengo que tejer y ahora tejo monto ese punto ahora tejo el siguiente y monto todo este punto ahora tejo el siguiente y lo monto tengo que contar 4 ahorita van 3 y este más con este más ya son 4 entonces ya disminuí 4 puntos y ahora tengo que seguir tejiendo hasta el otro extremo siguiendo el punto como es así que ahora me toca hacer 2 revés y ahora 2 derechos y así hasta el otro extremo entonces ya llegué aquí al otro extremo así que acá voy a voltear y aquí es donde yo voy a disminuir un punto paso este tejo el siguiente y monto un punto y de aquí voy a seguir el punto como toca entonces aquí me toca hacer revés 1 y 2 y de ahí 2 derechos y así seguir el punto hasta el otro extremo terminé la hilera así que ahora volteo y otra vez vuelvo a disminuir 4 puntos en este lado de acá paso el primero estos de acá me tocan tejer revés tejo revés y monto es bien incómodo a ver tejo revés a veces a veces prefiero pasar la hebra por el otro lado ya va van 2 tejo este derecho van 3 y este otro derecho también van 4 entonces ya disminuí los 4 puntos y así voy a seguir ahora el punto como se ve hasta llegar al otro extremo terminé la hilera así que ahora estoy en el costado de la zona recta donde también ahora estoy disminuyendo y también voy a volver a disminuir un punto voy a hacerlo así 2 puntos juntos revés porque ahorita que el siguiente me viene revés también entonces aquí ya continúo tejiendo el punto como le toca aquí toca derecho y así o sea de todo lo tienen que hacer como toca el punto no se preocupen si no coincide como yo lo estoy haciendo porque eso va a depender del número de puntos que disminuyeron de las hileras todo va a cambiar no se preocupen si no les sale de la misma forma que yo lo importante es que ustedes hagan sus disminuciones todo como corresponde y la medida en centímetros como dicen ok entonces empezó a hacer estas disminuciones a la altura de los 19 centímetros 19 y medio más o menos me salió y entonces aquí sigo tejiendo el punto hasta llegar al otro extremo llegué acá al otro extremo y otra vez voy a voltear para seguir disminuyendo ahora aquí los 4 puntos este me va a tocar revés así que tejo los puntos juntos revés uno y ahora este otro también revés y lo voy a montar porque aquí mató 4 ya van 2 y ahora voy a disminuir uno más van 3 y uno más van 4 ya disminuí mis 4 puntos y ahora tejer otra vez con el mismo punto hasta el otro extremo aquí toco acá dos revés y acá dos derechos y así toda la hilera hasta llegar al final terminé la hilera y aquí estoy otra vez en la zona donde se disminuye solamente un punto así que ahorita voy a hacer dos puntos juntos lo voy a hacer al revés porque estoy derecho y abajo así que aquí me toca tejer derecho dos derechos y sigo tejiendo el punto hasta el otro lado aquí hasta el otro extremo que vamos a seguir disminuyendo cuatro hice seis disminuciones uno dos tres cuatro cinco seis disminuciones de cuatro y también acá vienen las disminuciones de uno uno dos tres cuatro cinco seis ok entonces aquí esta parte de acá me está midiendo más o menos seis centímetros y creo que es momento de mejor cerrar de una vez todos los puntos así que de estas últimas que hice seis voy a continuar hasta acá voy a continuar disminuyendo cerrando ya todos los puntos para acabarlo lo voy a cerrar todos los puntos hasta llegar al último punto faltando estos dos últimos lo que hago sacar dos puntos para que no quede tan marcada la punta porque en esta área no la quiero tan marcada y entonces aquí ya paso la lana del último punto y ya está entonces así ya lo formé la parte de la cabeza verán esta es la vamos a enseñar ok entonces esta es la parte de la cabeza verán se nota la curva de la cabeza y esta es la parte del cuello entonces así tienen que hacer otra igual no hay problema de que sea de un lado de izquierdo y otro lado de derecho porque las dos piezas tienen las dos caras iguales entonces ahora hacer otra igual que esta para podernos alistrar ya para coser nuestro siguiente paso va a ser hacer las puntas estas que van a ir arriba de la cabeza entonces aquí vamos a empezar a hacer nuestra nuestra bollita para montar nuestro primer punto esto lo voy a meter aquí y voy a empezar a montar voy a montar otro punto más porque voy a empezar con dos puntos ok ya tengo dos y empiezo a tejer uno y dos aquí está esta es mi primera hilera dos y voy a regresar tejiendo con estos dos uno y dos hacemos más marcado en este porque va a crecer grande ya van a ver ustedes cuando lo cosa ahí se van a dar cuenta bien entonces aquí ya empiezo mis aumentos tejo un punto y el otro retorcido aquí hago mi primer aumento y a este lo tejo nada más derecho este va a ser el orillo interior así que en este no voy a tejer cuando pase el primer punto así ahora estamos en la hilera del revés así que aquí no hay aumentos volteo y ahora en el derecho voy a aumentar de nuevo pero voy a poner mi marca para no confundirme de que aquí es el derecho porque el punto de Santa Clara como tiene las dos caras iguales uno se confunde y verdad que como que se esconden los aumentos y todo así que confunde por eso es que mejor pongo esa marquita y ya bien entonces ahora me toca la hilera que si se teje el orillo entonces tejo el punto tejo el siguiente y aquí de este uno antes que el último hago otra vez el aumento y ahora tejo este punto es el punto de adentro volteo estamos en la carrera del revés paso el primer punto y tejo los tres puntos siguientes uno dos y tres volteo y ahora me toca hacer tejer este primer punto porque estamos en la cara del derecho tejo el primer punto tejo este y uno antes del último vuelvo a aumentar uno y dos aquí está y tejo el último punto ya estamos aumentando y ahorita ya tenemos cinco volteo y en esta hilera que es la hilera del revés vamos a pasar el primer punto y tejer los demás al derecho ok ya estamos volteo y en esta hilera voy a aumentar aquí y aquí este punto se va a tejer entonces tejo el primer punto tejo derecho hasta llegar uno antes y en este es donde se hacen los aumentos un derecho y un retorcido igual como hicimos en el en la uñita pero este va a ser más grande este va a llegar a tener a 13 puntos en total antes de empezar la disminución o sea que aquí este es el del lado del revés paso el primer punto y tejo derechos todos así que de esta manera sigan aumentando hasta llegar a 13 puntos ok recuerden siempre que el del lado del derecho se teje el primer punto y en el lado del revés se pasa uno dos tres cuatro y aquí es donde se aumenta uno antes del último ok así no voy a seguir entonces hasta llegar a 13 puntos acabo de llegar a los 13 puntos acabo de hacer el aumento o sea que tengo los 13 ahorita 3 6 9 12 13 en esta hilera voy a tejer todo al derecho y en las siguientes que voy a disminuir entonces aquí estoy ya en el derecho con los 13 puntos ya tejí la carrera que regrese y ahora me toca disminuir en este caso si tengo que marcar la punta así que voy a tejer el primer punto voy a tejer el siguiente y lo voy a montar entonces ahora si voy a disminuir los puntos acá voy a disminuir 11 a ver podemos ver en cuántos estoy 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 y 11 me quedé con dos puntos 1 y 2 así es entonces esta es toda la punta y ahora volteo tejo derecho paso de todas maneras siempre el primer punto volteo y acá otra vez empiezo a aumentar nuevamente de esta voy a sacar dos un derecho y un retorcido y el punto y el punto siguiente volteo y otra vez paso el primer punto y tejo estos derechos y ahora acá igual que siempre igual como empezamos acá nuevamente este primero lo tejo de aquí del segundo saco los dos puntos porque es uno antes que el último y aquí está el último o sea que así voy a repetir otra vez hasta tener 13 y otra vez disminuir 11 y esto es lo que se tiene que repetir aquí estoy justo con los dos últimos puntos ya que lo voy a cerrar y se acabó las puntas de la cabeza entonces estos estos triangulitos estas puntas van a ir cosidas en la caperuza y aquí solamente voy a dejar una hebra larga bueno para coser no tiene que ser tanto solo para sujetar acá para esconder la hebra ok entonces aquí esto voy a pasarlo por acá ya está entonces aquí ya terminé la parte de las puntas finalmente voy a hacer solo 8 ya tengo la caperuza la vamos a poner más vamos a necesitar más espacio para que lo vean aquí está la caperuza y aquí está la parte de la bufanda y ya marqué acá la esquina la punta la mitad mejor dicho donde va a ir sujeto y esta es la caperuza pero se ven ahí está toda la forma a ver si se llega a ver ahí está entonces yo lo que voy a hacer ahorita es coser esto en todo este alrededor desde acá toda esta vuelta de acá y los dos últimos triángulos van a caer sobre la bufanda pero no van a llegar hasta abajo va a quedar por aquí nada más y entonces así va a quedar así que ahorita lo que voy a hacer es empezar a coserlo pero primero voy a distribuirlos voy a acomodar esto con alfileres donde yo uso imperdibles repartidos en esta parte de aquí vamos a tener que repartirlo para que no quede fruncido en ninguna parte y es por eso que tengo que sujetarlo primero acomodando todo bien para que se quiera acomodar agarrando este lado con esto y con el otro lado y lo voy a sujetar y así voy a ir acomodando todo alrededor con alfileres con alfileres con imperdibles en mi caso no me gusta usar alfileres porque me pincho ahí está ya lo acomodé que no se tiene que ir muy al fondo ni tampoco muy afuera tiene que agarrar porque cuando se lo ponga y a veces se lo quite se va a colgar hacia atrás y solo se tiene que ver una linecita así como un bisel como un adorno de los cuando ponen la ropa a veces no le ponen un bisel entonces algo así entonces así como tengo que acomodar ahora voy a acomodar el otro extremo como tiene que llegar hasta acá porque estos dos van a quedar para la bufanda entonces esto lo tengo que acomodar aquí mirando que eso que todo se acomode es más fácil si lo hacen sobre la mesa yo tengo que levantarlo para ponerlo para que ustedes lo puedan ver mejor y así ya está lo del extremo los dos extremos de la caperuza y después en el medio y así una vez que lo distribuyan bien ya pueden empezar a coser cosas aquí ya más o menos acomode todo ya puse los imperdibles y ya está entonces ahora yo voy a empezar a coser así que voy a listar mi aguja y y vamos a empezar a coser la caperuza ya esta punta luego esta es la parte de la frente de la cara así que aquí está aquí vamos a empezar a coser ok como tengo esta lana larga acá escondí todas las cebas que me podían molestar la que estaba acá la escondí había otra chiquita acá o sea todas las que no las van a necesitar escondalas de una vez porque para coser necesitan estar cómodas y aparte si he dejado una hebra que está bien larga acá que me va a servir cuando se me acabe esta espero que con esta llegue aquí y de aquí o de esta de acá va a llegar hasta allá abajo tengo otra acá que pienso que me va a servir para el cuello por ahí está vamos a ver cómo nos va entonces empiezo a coser acá voy a asegurar una puntada aquí en la esquina misma para dejarlo firme y ya está y ahora empiezo a acomodar esta punta aquí para empezar a coserla la punta con los dos costados con este y con este no hay que hacerlo tan tan cerca al filo pero tampoco tan lejos tan tan al borde o sea no tan adentro ni tan afuera para que no se vaya a quedar tanto adentro si tiene que quedar un poquito porque va a quedar como un adorno ahí o va a quedar como un como un bisel algo así como una pestaña creo que le dice en la costura aquí y cada vez así solamente como un hilván de vez en cuando nomás voy a asegurar la puntada pero la lana es dura así que no hay problema eso la lana no se rompe si fuera el hilo sí pero este es lana entonces voy a agarrar acá seguido eso sí seguido para que no queden agujeros por ejemplo salí de aquí y voy a entrar acá seguido ahí está y vamos a ajustar ahí está bien de aquí he salido a ver si se ve aquí he salido de aquí no más voy a entrar bien seguidos bueno ya puedo sacar este porque ya ya llegué hasta aquí voy a sacar este bueno así así tiene que ir cosiéndolo por todo el camino hasta llegar al final de la gorra de la parte de la caperuza bueno así voy a ir siguiendo estoy en la esquina y ya este escondí el ya estoy terminando de esconder este hilo el que me quedó de la parte recta de la cabeza de arriba y aquí entonces este justo me alcanzó así que ya lo estoy yo lo aseguro de todas maneras dejarlo un poco más pero ya ya está asegurado entonces este solamente ya me va a tocar cortarlo y ahora me toca agarrar el otro que tenía yo acá y este con este voy a continuar cosiendo atrás si no tuvieran pues habría que amarrarlo y lo único que esta punta de acá yo ya la escondí para que no porque también había una lana ahí y así que ahora estos dos los voy a coser voy a empezar acá atrás tratando de hundir un poco porque cuando se terminó queda como se hace como una puntita entonces tratando de hundir un poco eso voy a hacerla continuar la costura aquí también lo estoy un poco aplastando para que no se marque tanto quede más redondeado ahí está entonces así voy a seguir cosiendo solamente era empujar un poquito la parte de la puntita que se quería hacer para poder este para que no quede marcado eso y de aquí seguir cosiendo para allá bien ya terminé de coser hasta acá abajo ya terminé o sea que ahorita aquí está en la nuca entonces ahorita lo que voy a hacer esto todavía lo voy a dejar hasta que cosa la bufanda a la caperuza entonces aquí está la mitad de la caperuza miren esta es la marca entonces yo lo voy a colocar esto aquí y voy a agarrar el hilo que tengo acá la lana si no la tiene la marra allí y voy a empezar a coser hacia acá o sea que ahorita inserto la aguja para empezar a coser y aquí mirenla ahí está la bufanda esa es toda la bufanda la tengo doblada la mitad y ahora aquí es donde voy a empezar yo a coser la caperuza ahí está la caperuza ok entonces aquí ya ensarté la aguja y aquí es donde voy a empezar a dar las puntadas entonces aquí una vez ya agarré donde les di una puntada y de aquí voy a empezar a seguir dando puntadas uniendo de abajo el dragón de la bufanda con el de arriba puntadas así sencillas aquí está el nudo de aquí y aquí el nudo de allá están los nudos y eso nos va a servir para seguir cosiendo y este chequeando de que llegue a la mitad de acá o sea que ahorita voy a poner alfileres más bien para sujetar y no me falle de que tengo que llegar aquí a la mitad con esto porque acá en este lado hay disminuciones entonces puede confundir un poco para poderlo coser acá así que es mejor de una vez acomodar con perdibles para que quede fijo y sepa hasta por donde se tiene que coser entonces ya coloqué más o menos los imperdibles ahí hasta aquí esto es la mitad y voy a continuar cosiendo porque ya tengo más o menos administrado los puntos ahí ok entonces así vamos a seguir a veces como hay desniveles a veces no vamos a tener los puntos como deben serlos así que ya va a ser cosas de acomodarlo nada más como se pueda pero si solamente es el filo o sea no no metan más hondo y así voy a continuar cosiendo todo hasta llegar a la parte de acá de la de donde está la cresta llegué a la mitad ya estoy aquí donde está la cresta y esta esta lana ya quedó chiquita pero aquí justo empezó la otra que está larga para terminar en el otro costado así que aquí voy a rematar esta esta lana ya la remato después la voy a asegurar nomás después y más bien voy a agarrar de una vez ya esta otra lana y voy a continuar cosiendo igual que lo he hecho acá miren como quedó o sea como el punto es un poco así este raro entonces no no se distingue nada de la costura de como ustedes lo hagan no hay problema ok así que si se puede coser a lo fácil nada más así como punto encandelillado entonces ahora a continuar cosiendo con esto hasta el final como siempre tengo que ubicar hasta donde tiene que llegar esto para que quede igual en los dos lados acomodarlos bien siempre a la mitad chequear bien que todo esté y que tiene que encajar en el mismo lugar que está en el frente así que hasta aquí es que tengo que coser esta bufanda va a quedar como para una niña entre 5 7 8 años pues más o menos grandecita claro una más chiquita también se lo puede poner pero va a llegar como por lo menos hasta una niña de 8 o 9 años ya terminé de coser todo lo que es de acá del cuello entonces ahora solamente me falta terminar de coser esta punta que quedó acá en este lado entonces voy a sujetarlo con mi perdible hasta donde quiero que llegue tiene que ser un poquito antes del final del de la bufanda no que no llegue hasta el extremo un poquito antes así un poquito antes de aquí y hasta acá entonces ahorita yo lo voy a sujetar esta es la mitad así que lo voy a sujetar para coser y pues ahora sí con trampas acá está la aguja con la lana porque ya no tenía lana ahí entonces voy a tener que empezar a coserlo voy a esconder primero la el inicio de la lana porque no tengo este punta esta vez y no tengo punta de lana así que voy a empezar a pasar por aquí vamos a acercarnos ya no quiero dejar cachitos que tenga que estar escondiendo ya quiero acabarlo así que por eso estoy empezando así ok ya estoy lista voy para acá y empiezo a coser cuidado de mantenerme en la misma recta para que no se me vaya a torcer mejor le pongo otro imperdible acá para que no se me mueva ahí está y aquí entonces con mucho disimulo a coser porque ya no tenemos este donde esconder la la parte del del borde ahora sí con la lana blanca agarrando el tejido dándole también así un encanelillado así hasta llegar al borde esto luego lo tiene que acomodar así ya está entonces así yo voy a coser hasta el final así como encanelillado nada más terminé de coser hasta aquí llegó y entonces aquí ya está terminado el la bufanda con caperuza de dinosaurio así que voy a esconder nada más este hilo que lo traje del otro lado y se acabó y se acabó ya lo tengo terminado y ahora a buscar una modelo porque yo no tengo ninguna niña así que ya voy a empezar a andar por mi por donde yo vivo a ver si por ahí hay una niña ok aquí está terminado el modelo ya les pondré la foto de con la niña de modelo pero aquí está terminado ya a ver si lo voy a ver con sus bufanda con guantecitos bolsillitos me refiero ahí lo tiene entonces ese es el dinosaurio con sus bolsillos y sus uñitas de la mano está terminado ahí lo tiene espero que les haya gustado y ya nos vemos hasta un próximo tutorial hasta pronto